para exponer. Adelante, por favor. Señoras asambleístas, señores asambleístas, muy buenas tardes. Es zona máxima del ordenamiento jurídico, democrático, intercultural. En las consultas previas, asambleas, a través de los campesinos en nuestro país. La representativa que ya es una práctica que conocen en las diferentes instituciones representantes que los elegimos por votos, donde se reconoce sus mecanismos, sus mecanismos. Entonces, esas serían para mí las bases que yo he dado, me parece fundamental.